Colección LL México La gente se para en vidas No puedo ver sus caras Solo sombras de sus sed Yo me voy donde el sol ya brilla En la lluvia al caer Y me voy para siempre Ya sin poder Y me voy con el viento también Flotando ya sin pie Saltando los mar Así voy Toda la gente habla de mí Yo no sé qué es lo que dicen Solo tengo lejos del ayer Yo me voy donde el sol ya brilla En la lluvia al caer Y me voy para siempre Ya sin poder Y me voy con el viento también Flotando ya sin poder Y me voy con el viento también Y no dejaré mi amor atrás Y no dejaré mi amor atrás Y no dejaré mi amor atrás Colección LL México Y no dejaré mi amor atrás Me voy a decir Yo no dejaré mi amor April Fui Acordár's Jessica Y no dejaré mi amor No dejaré mi amor Así que estoy Gracias por ver el video.